La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Defensor Universitario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales universitarios a través de acciones jurídicas, mediante la atención de quejas, peticiones y asesorías que contribuyan a fortalecer el ambiente armónico en la universidad. Si consideras que tus derechos fundamentales han sido vulnerados por algún miembro de la comunidad universitaria, puedes asistir con el Defensor Universitario y exponerle tu caso. El procedimiento que debes seguir para poder tramitar tu queja o solicitar alguna asesoría es el siguiente. 1. Para presentar solicitud tienes dos opciones. El formato impreso, que deberás llenar al presentarte en la oficina del Defensor Universitario, o enviar el formato electrónico disponible en la página web institucional. 2. El Defensor Universitario verifica si la petición es admisible a trámite, con base en las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, la legislación universitaria y el Código de Ética de la universidad. 3. Si tu queja o petición es admisible a trámite, te será asignado un código interno confidencial a través de correo electrónico o de manera personal. Por el principio de informalidad, el plazo de resolución de la queja dependerá de cada caso. 4. Una vez iniciado tu trámite, se procede a investigar los hechos de manera neutral, imparcial y confidencial a posibles violaciones de tus derechos fundamentales universitarios, en virtud de la naturaleza de tu queja o petición. 5. Si existe evidencia de violación de tus derechos fundamentales, se procede a la mediación y o conciliación, procurando un equilibrio justo entre las personas involucradas. Dependiendo de la queja o petición, se procede a la firma de compromiso institucional o recomendación a la autoridad, dependencia o persona responsable. 6. Te será notificado el seguimiento y resultado de tu petición. Es muy importante que des el seguimiento adecuado a tu trámite, ya que si existe falta de interés o no hay respuesta a la petición en tiempo y forma por parte de la persona interesada, se sobresee la queja. En el caso de las quejas o peticiones, así como de las asesorías, si se determina que no es procedente, el defensor universitario te notificará a través de correo electrónico o de manera personal que tu solicitud no está comprendida dentro de sus funciones y se te canalizará con la dependencia correspondiente, dando por concluido tu procedimiento. Ahora lo sabes. Si has pasado situaciones que violenten tus derechos fundamentales en nuestra universidad, acércate al defensor universitario. Estamos para servirte. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Amor, orden y progreso.